La lucha no acabó. Ese fue el mensaje del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva a decenas de miles de seguidores que lo homenajearon el domingo en Recife, al noreste del país. En el acto más numeroso desde que salió de prisión nueve días atrás, criticó al gobierno de Jair Bolsonaro. Tengan la certeza absoluta que cada minuto de vida que tenga de aquí en adelante, será dedicado a liberar a este país de esta pandilla de milicianos que se apoderó del país. Lula fue detenido en abril de 2018 para empezar a cumplir una condena de ocho años y diez meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Pero fue liberado el 8 de noviembre pasado gracias a una decisión de la Corte Suprema que alteró la jurisprudencia sobre el cumplimiento de penas. Sin embargo, la decisión no satisface al exmandatario que afirma haber sido víctima de una conspiración política judicial para sacarlo de la lista electoral del año pasado, por lo que reclama la anulación de los juicios en su contra. En el año 2022 le queremos presidente.